Aproximadamente a las 11 y 20 de la mañana de hoy, jueves 5 de abril, día sin parrillero en Montería, dos delincuentes en una motocicleta asaltaron la compraventa La Mejor Número 2, ubicada en la calle 35 con carrera segunda en plena zona céntrica de la ciudad. Donde dos sujetos ingresan, uno de ellos intimida a las personas que se encontraban allí, a los trabajadores y otro con un elemento contundente, toman la decisión de romper una de las vitrinas, extraen los elementos allí, las joyas que se encontraban y posteriormente emprenden la huida. Tenemos unos insumos, un acervo probatorio que nos permite verdaderamente avanzar en esta investigación y desde luego poder lograr la captura de estos delincuentes que cometieron esta acción delincuencial.